como todos los lunes, Diego Fernández de Ceballos, qué gusto saludarte, Diego, bienvenido como siempre. Gracias, Azucena. ¿Te parece bien? Hay una declaración del fin de semana del secretario de Marina. Sí. Que creo muy importante rescatar, que escuchemos y luego me comentas cuál es la reflexión o la lectura que le das. ¿Te parece bien? Claro que sí. Adelante. Claro que sí. Ante esta lógica, un pueblo que se une será más grande y más fuerte. Por ello, unamos voluntades. Es hora de pensar en México. Es hora de una verdadera unión. Es hora de recuperar nuestro tejido social para lograr una nación en paz. Es hora de trabajar por el bien común. El tiempo no regresa y cobra dividendos. No perdamos más el tiempo. Señor presidente, usted y los mexicanos cuentan con unas fuerzas armadas dispuestas a ser fieles a los principios de libertad y justicia que hacen de esta patria una nación independiente, humana y generosa. Apostemos por la unión de todos los mexicanos. Apostemos por la unión de todos los mexicanos, dice el secretario de Marina ante el presidente López Obrador, Diego. Mi opinión personal, Azucena, es que mejor dicho, imposible. Lo trata con seriedad, lo trata con profundidad. Está hablando de lo que más necesita México. Porque si analizamos las cuentas de la economía, están siendo fatales. Y si observamos todo lo que tú diariamente señalas, como otros medios en su caso, sobre la violencia del país, este llamamiento que hace el secretario de Marina, Ojeda Durán, me parece fundamental. Hay que recuperar el tejido social y hay que unirnos. Por supuesto que es muy bueno que la defensa y la marina estén unidas en ese esfuerzo por darnos seguridad. Pero sin la población es imposible. Estoy totalmente de acuerdo. Pero, Diego, ¿cómo lo hacemos si cuando después de Minatitlán uno ve el Twitter y ve los mensajes del presidente López Obrador? Lo decíamos en la campaña, Diego, si te acuerdas. La gran tarea del presidente López Obrador, cuando acaben las campañas, va a ser despolarizar. Despolarizar, si me permite esa palabra, despolarizar a los ciudadanos que acabamos partidos a la mitad. ¿No ha sucedido, Diego? No, por supuesto. Y nada más de escucharlo hace un momento con la sarta de tonterías y de incoherencias que dice, echándole la culpa al neoliberalismo, a la mafia del poder, a los conservadores, a los periodistas fifí. Es un provocador. No puede ser que así se construya el destino de una nación. Si tú ves las redes sociales, arden, Diego, arden. Y entonces uno pone un comentario que se vale estar de acuerdo o no con el presidente. Y es una locura. Yo creo, Azucena, que desde luego este llamamiento que ha hecho y que acabamos de escuchar del secretario de Marina es importantísimo. Pero hay un presupuesto sin el cual no se va a poder lograr. Que López Obrador entienda que es presidente de México y jefe de Estado, no un patán, no un provocador, no un porro, eso no puede seguir siendo en este país. Lo único que necesitamos los mexicanos para unirnos es que dé un paso el presidente de México adelante en tres sentidos. Que respete la ley, no que promueva que la violemos en nombre de la justicia. Como el memorándum contra la reforma educativa. Que es oprobioso. Ningún país de la tierra civilizado puede permitir que un presidente diga esa brutalidad. En segundo lugar, que al respetar la ley, respete a las instituciones. Y en tercer lugar, que al respetar la ley, respete a los ciudadanos. Eso nos está dando. Y mientras el presidente de la república, el jefe de Estado, nominalmente hablando, porque no lo tenemos, esté en esa constante lucha y confrontación injuriosa, torpe, incoherente, de locura, no podemos ir adelante. Vamos a estar cada día los mexicanos más enfrentados. Esas benditas redes sociales ya se le están volteando. Ya empezó el cansancio por estar echándole la culpa al pasado en todo y por todo. Está bien, todas las consecuencias que hoy tenemos son del pasado, ni modo de que fueran del futuro. ¿Y qué hay que hacer ahora? ¿Y qué está haciendo este señor? Todo le está saliendo en contra de lo que prometió, de lo que dijo. Diego, ya te acordarás que él dijo que con su solo ejemplo todos íbamos a ser buenos y ahora resulta que las matanzas van para arriba y los espectáculos que está dando son grotescos. Yo creo que el presidente está obligado a parar en seco su brutalidad. Eso no es honorable, eso no va para bien de México y eso no le sirve ni a él, ni a su gobierno y menos al país. Ayer lo dijo el secretario de la Marina. Marina, ¿a quién puede escuchar el presidente, Diego? Porque nadie quiere hacerle daño al presidente. Queremos construir un mejor país con el presidente, pero ¿a quién escucha el presidente? A nadie, a nadie. Yo como les digo, si es en él la deshonestidad intelectual y moral o si es locura, algo se tiene que hacer por los que están cerca de él. Por ejemplo, en el memorándum. Yo no me imagino que una ex ministra de la corte tan reconocida y tan respetada como Olga Sánchez Cordero pueda atender ese memorándum de violar la constitución. Eso es imperdonable en cualquier país de la tierra. Los tres secretarios se han hecho ojo de hormiga. Supongo que los metió en algún aprieto el presidente. Y tú como abogado sostienes que eso es anticonstitucional. Absolutamente. Y ese argumento de que no ha habido todavía un tribunal que diga que es inconstitucional, ese es una sandez. Lo cierto es que hay conductas en sí mismas que por sí son violatorias a la constitución. Que tenga que esperarse un proceso judicial para que se le echen abajo es otra cuestión. Pero hay conductas como esta del memorándum tan aberrantes que desde antes se puede decir con certeza absoluta que violentan el marco jurídico. Acaban con la división de poderes y terminan por destruir el Estado de Derecho. Como siempre, gracias Diego. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.